Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo un nuevo unboxing, un unboxing de una llanta, pero no cualquier llanta amigos, es el Smasher Monster Truck. O sea que dentro de esta llanta con una flama amarilla, pues hay un Monster Truck, estos camiones con llantas enormes que hemos visto muchas veces en la televisión aplastando autos más pequeños. Vaya, pero que bullies. El empaque es un tanto peculiar como vemos en los juguetes de Smashers, unos son cabezas de dinosaurios y huevos, bueno esta vez es una llanta. Nos dice también que dentro de esta llanta vamos a encontrar 25 sorpresas, supongo que serán bolsitas como anteriormente hemos visto en otros unboxings. Yo me escogí el de flama amarilla, pero sé que había otros colores en el estante, había creo que naranja, rojo y azul, si más no recuerdo. El precio por el cual lo conseguí fue de 80 soles, algo como 20 dólares, estaba rebajado un 50%, porque miren su precio real es de 160 soles. Vaya, unos 80, 80, no, 40 dólares más o menos. Supongo que será un buen precio amigos, ¿qué más nos dice la caja? Bueno, hay al parecer varios modelos de Monster Truck, cada uno tiene su nombre, hay un modelo de tiburón, hay un modelo de Dino Drifter, dinosaurio vagabundo. Dice Skeleton Streaker, esqueleto chillón, vaya, acá dice coleccionalos todos, me recuerda a Pokémon. Bueno, ¿qué más? Acá hay un niño jugándolo, bueno, creo que todas estas cosas nos están spoileando lo que va a venir, pero ¿por qué hacen eso? ¿Qué más nos dice acá al frente? Bueno, al parecer nos va a tocar este carro, el carro tiburón. Bueno, está bien, me gustan los tiburones. Como han podido ver en mi anterior video de un boxeando a un tiburón, lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que lo vean, porque ese video está súper chévere. Bueno, ¿qué más nos dice? Bueno, acá están las precauciones, incluye bla bla bla, muchas cosas. Y bueno, creo que eso es todo amigos, vamos a abrirlo. Bueno amigos, casi que lo iba a cortar, pero me di cuenta que aquí hay un abre fácil. Así que de aquí tenemos que sacarlo. Y no puedo, no puedo, simplemente está muy pegado. A ver, creo que ya. Ah, mira, alguien lo había puesto pues cinta. Bueno, de abre fácil no tiene nada amigos. Bueno amigos, según las instrucciones del envoltorio dice que tenemos que... Smash open the Monster Wheel. Dice que tenemos que aplastar la rueda, tenemos que golpearla para que podamos pues acceder al interior. Así que pues vamos a hacer lo propio amigos. Esperen un rato, necesito impulso. Fatality. Ok amigos, todo esto estaba dentro de la llanta y muchas bolsas. Al parecer aquí están las piezas del Monster Truck y algunos, pues algunas sorpresas más. Así que para abrirlas hay que seguir el manual. Aquí hay un manual que nos va a indicar qué bolsa abrir y cómo pues construirlo el camión monstruo. A ver, acá nos da algunos pasos. Bueno, aquí nos dice, pues aquí están los pasos de cómo construir el camión monstruo. Y a ver acá, ok, esto es mapa, mapa para rascar. Esto tenemos que rascarlo pues con una moneda o con cualquier cosa que tenga pues algo de filo. Y pues que nos diga qué bolsa abrir. A ver, vamos a intentar rascar este de acá. Preparados, listos, aplasta. A ver qué nos sale. Ok, lo primero que nos sale es una bolsita amarilla con letras. A ver, bueno, vamos a despejar un poco el área. Ok, esta es la primera bolsa que dice que abramos. Es una bolsita muy pequeña. Adentro al parecer hay un muñequito. Siento que hay un muñeco. Bueno, a ver, abrimos. Ok, lo que sale... Ah, miren amigos, es un pequeño tiburón. Y una copa. Ok, creo que este es el piloto, ¿no? El piloto del Monster Truck. Y este pues la copa para el campeón. Me gusta mucho cómo han diseñado estos muñecos. Al menos el tiburón tiene una buena apariencia. Es como que está medio loco. Miren, tiene un ojo medio tuerto y el otro está bien. La verdad es que se ven muy bien, amigos. Están como para coleccionarlos. A ver, los vamos a dejar aquí. Y ver la siguiente bolsita que vamos a abrir. Ahora nos toca la segunda. Acá dice... Are you really excited? Ok, son palabras en inglés que pues tienen cierto humor, supongo, ¿no? Willy, pues de llantita, ¿no? De llanta. Estás llantitamente emocionado. Bueno, acá lo traducen como que estás locamente entusiasmado. Bueno, los que saben inglés ya lo entenderán. A ver, ¿qué nos viene aquí? Ok, una bolsita con la llanta y la palabra Monster. Bueno, será esta, ¿no? Esta es la única que se parece. Ok, aquí está Monster Wheel. Acá vienen las ruedas, supongo. A ver, ¿qué hay dentro de esta bolsa? Oh, rayos. Hay una llanta. También sale como que una especie de tierra. Wow. A ver, amigos. Nos salen, pues, cuatro llantas, obvio. Y también nos sale esta cosa que parece tierra, pero es como un slime o como arena cinética, ¿no? Bueno, primero veamos las llantas. Las llantas son de un plástico duro. Son ahuecadas. O sea, no son de goma. Bueno, me hubiera gustado que fueran de goma. Pero supongo que están bien. Es para también acoplarlos, supongo que al auto. Miren, aquí hay una conexión. Bueno, son llantas con... ¿Cómo se llama esta cosa? No me acuerdo. Bueno, lo que sea. Me encanta el color. Me gusta. El color azul es uno de mis colores favoritos. Bueno, cuatro llantitas. Ok, pero lo que más me extraña es esta materia viscosa. Es como que una especie de... Es como asfalto, ahora que me doy cuenta. Es asfalto de... Pues, de las pistas. Qué raro se siente al tacto, amigos. Es como que tierra, pero no te deja para nada sucia la mano. Lo podemos endurecer. Y después se suelta sola, miren. Como que se va desprendiendo. Y cae. Es como la arena magnética. Vaya, tocarlo es muy relajante. En serio, podría pasar horas tocando esto. Vaya, me encanta su textura. Es como que tierra y slime juntados, pero sin la suciedad de la tierra. Me encanta. Bueno, con esto supongo que podemos hacer con qué obstáculos. O podemos hacer una pista donde puede ir el Monster Truck. Bueno, las posibilidades son infinitas con esto, amigos. Bueno, lo dejaremos por aquí. Y vamos con la siguiente bolsa. Ok, la bolsa número 3. Keep on trucking. Sigue en la pista. Sigue así. Vamos a rascarlo. Ok, nos dice que abramos la bolsa con el diseño del carro. Veamos, vamos a buscarla. Ok, aquí tenemos la bolsa. La bolsa con el diseño del carro. Este debe ser otro de los integrantes de esta marca. Ah, el dinosaurio vagabundo. Ok, nos dice que aquí vamos a encontrar el cuerpo de la camioneta. Oh, vaya, amigos. Miren, es el cuerpo de la camioneta. Efectivamente, el diseño está brutal. Es de un tiburón. Vaya, amigos, me encanta. Me encantan los tiburones. En serio. Tiene el número 34. El diseño, pues, súper cool, amigos. Acá hay conectores. Seguramente para conectarlo al chasis. Y por aquí supongo que saldrá el tiburón, ¿no? Por aquí tendremos que poner el tiburón. Pero todavía, cuando ya esté construido. Por el momento, lo dejaremos por acá. Para seguir construyendo nuestro camión monstruo. Ok, aquí en el número 4 nos dice. Get your motor running. O sea que sube la adrenalina. Bueno, me estoy dando cuenta que cada una de las frases que ponen acá es como que un modismo de Estados Unidos. Ok, para los que no saben qué es un modismo. Es como una expresión cuyo significado no puede deducirse de las palabras que lo componen. O sea que no es literal. En español podríamos decir, no sé, que Juan está como una cabra. O sea que Juan está loco. María nunca tira la toalla, ¿no? Que María nunca se rinde. No tiene un significado literal, por así decirlo. Aquí, get your motor running, significaría mantén tu motor corriendo, ¿no? Vamos, no te rindas, algo así. Aquí le han puesto, sube la adrenalina. Bueno, está bien supongo. Bueno, vamos a rascarlo una vez que esto no es una escuela, amigos. Esto deberían aprenderlo en el colegio. Ok, nos dice que abramos la bolsita con el cerebro. Hay un cerebro acá. Esta es la bolsita con el cerebro. Partes, dice, piezas, piezas. Ok, vamos a abrir las piezas. Bueno, salen dos piezas. Está bien, yo pensé que iba a salir solamente esta. Este es el chasis, ¿no? Está, pues, detallado, ¿no? Tiene como que un mecanismo. Bueno, vamos a descubrirlo más adelante, supongo. Y esto es el parachoque. Iría por acá. Pero no vamos a construirlo todavía. Cuando tengamos todas las partes, lo construiremos. Vamos con otra bolsa. Ok, aquí en el número 5 nos dice... It's a breakthrough. No lo sé. A ver, no sé cómo pronunciarlo. Dice, turno de avanzar. Bueno, a ver. Yo supongo que ahora tocará. Pues, ¿qué más falta? No sé. ¿Qué más faltaría en un Monster Truck? ¿Ustedes qué dicen, amigos? ¿Qué es lo que faltaría en este Monster Truck? ¿Armas, tal vez? ¿Dientes? Ya que es un Monster Truck tiburón. Ok, aquí dice que abramos la bolsa con el tiburcio. Con el tiburcio estampado. Vamos, es este de aquí. ¿Paredes? ¿Paredes? Ok, walls. ¿Hay paredes aquí? Tal vez como... No sé, como obstáculos, tal vez. Ok, vamos, ábrete. Abramos, abramos. ¿Qué rayos es esto, amigos? Ah, mira. Es otro tipo de slime. Bueno, creo que esto sí es arena cinética. A ver, vamos a vaciar todo. Vamos, que no se quede nada. ¡Que no se quede nada! Ok, nos vienen ladrillos. ¿Muchos ladrillos? Me hace acordar el juego del Tetris. ¿No? Ah, miren. Se pueden formar diversas figuras. Está muy loco. Vaya, me gusta. Y me gusta la textura que tiene también. Es como que es plástico, pero a la vez tiene como que un poco de goma. Algo así. Y también como que sirve para jugar Tetris. Está super cool. Ah, y también la arena, amigos. Es muy extraño, amigos. Es como que si fuera harina, pero no sé. Harina con mantequilla. Lo siento así, como si fuera harina con mantequilla. Me da ganas de comerlo, pero... No, amigos. No lo hagan si no quieren ir para el lobby. Vaya, amigos. Es que está muy, muy desestresante. Esto es muy rico tocarlo. Ah, mira. Lo aprietas y solitos como que se desmorona todo. Miren, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Muy loco, amigos. Me gusta. También servirá como que algún tipo de obstáculo, ¿no? Para el Monster Truck. Tiene que saltar una pila de arena. Bueno, los ladrillos también serán obstáculos. Me gusta. Está muy loco. Me gusta. Ay, me encanta. Acá voy a pasar horas y de horas tocando esta cosa. Está muy relajante, amigos. Dios. Bueno, vamos a juntar toda esta arena porque no quiero perder nada de esto, amigos. Y no quiero que se junte con el asfalto porque ahí sí la regamos. La vamos a dejar a un lado, muy lejos del asfalto. Ok, vamos con el siguiente. El número 6 nos dice... You're driving me crazy. Esto lo he escuchado en una canción. O sea, que tú me vuelves loco o algo así. No, me estás volviendo loco. ¿Qué nos aparecerá? Ok, nos sale como que una llanta y un personaje. Un personaje muy extraño. Que tiene un signo de interrogación. O sea, que no se sabe qué es. Ok, es esta bolsa de aquí. Monster Slime. No, Dios. ¿Más slime? No te creo. Ok, la mesa está llena de arena, amigos. Así que voy a tener que limpiarla un poco para poder agarrar este slime. Sin el temor de que se ensucie con la arena que ha quedado. Aunque no lo vean. Hay arena. Hay mucha arena. Así que la limpiaremos. Ok, ya tengo todo limpio. Pero creo que me estoy equivocando. No, 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 amigos. Estamos cometiendo un grave error. Casi abrimos esto. Este es el último. Tenemos que abrir las llantas. Casi se me va. Ok, tenemos que abrir estas dos llantas para descubrir a los dos personajes que hay en cada llanta. Bueno, vamos a abrirlas primero, ¿no? Están selladas. Oh, vaya. Creo que tenemos que... Creo que tenemos que golpearla, ¿no? Acá dice que lo smashemos. O sea que lo aplastemos también. A ver, vamos a abrir la otra. Ok, ahí está. No se abre. Creo que tenemos que darle un poco más de cariñito. Bueno, amigos. En las llantas encontré estos dos monstruitos. Hay un monstruito de hielo. Parece ser un golem de hielo con un casco naranja. Su material es como que de un plástico blando. Se puede como que deformar un poco. Y también salió este cerebro mecánico, al parecer. Pues esto creo que es para ponerle gasolina a los carros. Y pues aquí tiene una llave incrustada en su cerebro. Estos son dos de los monstruos que hay en toda la colección. Miren, aquí está el golem. Y aquí está el monstruo cerebro. También tenemos al tiburón. Y pues lo que nos faltaría serían todas estas, amigos. Comprendo las otras cajas supongo que me saldrán los demás, ¿no? Ah, miren, tenemos ya una, dos, tres, cuatro de diez. Nos faltaría este hombre moco, esta rata, la calavera, el hombre en llamas, el zombie y pues este dinosaurio. Si este video pues tiene buenas vistas, compramos los otros carros. Bueno, los dejaremos por aquí. Y vamos con el último, amigos. All I want to do is monster truck. Ok, esto puede decir como que todo lo que quiero es monster truck. Ok, esta es la última bolsa. Igual lo vamos a rascar por más obvio que sea lo que tenemos que abrir. Ajá. Listo, amigos. La última bolsa. La última bolsa es la bolsita del slime. Al parecer es un slime negro de petróleo o algo así. Bueno, muero por verlo. Vamos a abrirlo. ¡Dios! Miren, miren, amigos. ¡Oh! ¡Rayos! ¿Qué? Textura para más viscosa. ¡Oh! Se siente extraño. Se siente muy raro. Pero, ¿qué puedo decir, amigos? Ese slime es delicioso al tacto. Bueno, saquemos todo el slime que hay aquí. ¡Oh, Dios! ¡Wow! Es muy viscoso. Miren, entre el slime hay como tres conitos. Aquí va el primer cono. ¡Oh, Dios! Se siente viscoso. Se siente muy raro. No es como otros slimes, la verdad. Se siente muy, muy raro el tacto. No sé cómo describirlo. Está mojado. Es muy viscoso. Pero no te queda nada en la mano. Bueno, no tengo mucha experiencia con el slime. La verdad. Pero, vaya. Se siente muy raro. ¿Saben qué? Me hace parecer esto como que a Venom. Es como que si Venom te invadiera. O bueno, quisiera apoderarse de tu cuerpo. Me encanta. Pero es muy adictivo, amigos. Me acuerdo que cuando estaba en el colegio vendían como que unos envases con slime. Y pues, no lo vendían como slime, sino como que una caja de pedo. La cosa que tú le tenías que hacer algo así y salía como que un pedillo. A ver, vamos a intentar hacerlo. No sé para qué sería el slime. No lo veo como un obstáculo, la verdad. Se ve asqueroso, pero, amigos, es genial. Bueno, ahí están los tres conos, amigos. Ahora vamos a armar el carro monstruo. Ok. Vamos a coger primero el chasis y le ponemos una llanta. Ahí va. La otra. Ahora vamos con la cubierta. Creo que ya está. Así es. Creo que atrás va la llama que está en la llanta. Esta cosa de acá. Tenemos que liberarla. Ahí está. Ajá. Ahí está. Y va acá, ¿no? Ajá. Así. Cosa que cuando apretemos el botoncito va a sonar así. Bueno, y aquí iría el tiburón. A ver, pongámosle el tiburón aquí. En su patita tiene también un huequito donde nos indica que aquí tenemos que poner al tiburcio este. Ay, Dios, se cayó. Bueno, ahí se queda, ¿no? Miren. Y ya está, amigos. Ya tenemos a nuestro Monster Truck. Nuestro Monster Truck tiburón. La verdad tiene un bonito diseño. Me gusta cómo ha quedado. Sin embargo, yo pensé que al menos tendría, no sé, como que un motor para que se desplace solito, ¿no? Esos que son a fricción. Y ya van así. Pero no. Bueno. No importa. Ah, ok. El mecanismo que tiene cuando choca con algo, pues, eyecta al tiburón. O sea, no puede chocar con nada. Vaya. Y supongo que se le podrá poner cualquiera, ¿no? Le podemos poner a este amigo. También al cerebro. Todos tienen el puntito. No, pero obvio le queda mejor al tiburón. Ok, vamos a probarlo en los diferentes obstáculos que hay aquí, pues, amigos. Por algo también vinieron. Ok, amigos. Primero lo probaremos con el obstáculo de ladrillos. A ver. Encendemos. Oh, vaya, amigos. El sonido le da el toque. Bueno, ahora vamos con esta cosa. Con el asfalto. Lo de tubo. Es que es muy, muy blando, amigos. Pero cuando lo pasas sobre él... Uy, tiene un sonido... A ver, ahora con dos obstáculos. Si los pasó. Bueno, amigos. Debo decirlo. Es muy resistente. Se ve que es muy... Muy recio. A ver, veamos ahora con la arena. ¿Qué tal se moverá con la arena? Bueno, amigos. Y por último, el slime. A ver, ¿podremos cubrir todo el carro con el slime? Veamos. Yo creo que sí podemos. Entonces, solo tenemos que estirarlo un poco más. No te rompas. No, 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 no te abras. No te abras. Lo estábamos logrando, amigos. Pero yo creo que sí se puede cubrir todo el carro con el slime. Es increíblemente fácil sacar todo el slime. Ya pensé que quedaría pegado. Pero nada. Bueno, amigos. Creo que nos faltó un sobre. Y es este de acá. Estaba, pues, muy escondido. A ver. Veamos qué viene en este último sobrecito. ¿Qué rayos? Calcomanía 3D. Oh. Es una calcomanía que, pues, cambia de... Cambia de imagen. Vaya. Al parecer son tazos. Miren. Es... Son tazos que cambian de imagen. Es un dinosaurio. Y después es un carro. Un monster truck. Este de acá. Ah, este es de la calavera. Ah. Y este es el tiburón. Este es el que tenemos. Está muy cool, amigos. Bueno, amigos. Espero les haya gustado el video del día de hoy. Si es así, pues, dejen su like. Que eso me ayuda bastante a seguir subiendo más contenido. También comenta qué te ha parecido. Y dime qué otro video te gustaría ver en el canal. Amigos. Si este video alcanza los 3,000 likes. Pues, vamos a juntar el slime, el asfalto y la arena en un short. Así que, amigos. 3,000 likes y los junto a los tres. Para ver en qué se transforma. Bueno, se los dejo de tarea. Si quieren ver más de mi contenido. Pues, pueden buscarme en alfreshcorreacciona. Easy cociado donde subo más contenido. Todos los links están abajo. En la descripción. Muchas gracias por ver, amigos. Y ya nos veremos en un siguiente video. ¿Se me cuidan? Smashers Monster Trucks. Go.